Con el ánimo de proteger a los ciudadanos y reforzar las estrategias implementadas para la contención de la pandemia del coronavirus, la Alcaldía del municipio de Copacabana emitió un decreto que restringe la movilidad desde y hacia el municipio. Esta medida contempla un cierre total provisional de varias vías de acceso. Una que comunica la autopista norte, que es por el puente Fundadores, y otra que la denominamos Ancón 1. Esas son cierres totales provisionales hasta el momento que se levante la medida. Son dos las vías que se han habilitado para la conexión con el municipio. La principal que comunica con el barrio La Pedrera y la de Machado, por la que también ingresan otros usuarios. De acuerdo con la funcionaria, en estos corredores se establecerán puntos de control en conjunto con la policía, el ejército y la Secretaría de Movilidad del municipio. Con relación a los permisos especiales para circular, la administración es enfática en que se debe tramitar solo en caso de ser necesario. Para las excepciones establecidas en el decreto expedido por el Gobierno Nacional, no es necesario tramitarlo. Esas excepciones, esas 34 excepciones que están en el decreto 531, nosotros no tenemos que autorizarlas. Solamente cuando se dan traslados a otros municipios, cuando se hacen por motivos de salud, cuando se hacen por razones diferentes, o trasteos o retornos a las residencias que se están dando los permisos especiales. Hasta el momento, este municipio ha impuesto 708 comparendos por incumplimiento de la cuarentena. Gracias. 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 Gracias.